La Fundación Plan desde hace muchos años trabaja en América Latina para apoyar a niños de escasos recursos. Esa es la invitación que queremos hacerles porque en este momento en persona conozco el trabajo de la Fundación. Es importante que ustedes tomen conciencia de lo que significa apoyarle, apoyar el futuro de niños a través de esta entidad.